No era mi momento todavía, pero es que quiero hacer una analización a lo que ha contado Joaquín. Bueno, ampliarlo de alguna manera, no soy la concejal de Actúa, gracias a todas y todos por venir. Y efectivamente, en el proceso de negociaciones se nos semanó. Y esto hay que contarlo ahora. Es verdad que había una discrepancia en el modo de negociar entre tres partidos de los que estamos aquí, la representante de Izquierda Unida, Madrid y CEMERC, Cuba Anticapitalistas, Podemos, y nosotros con respecto a Más Madrid. Pero es cierto que luego se ha demostrado que ellos, aunque negociaron de otra manera que creemos que fue equivocada, habían llegado a un preacuerdo con el equipo negociador, la comisión negociadora del Partido Socialista. Y para demostrarlo, una persona que estaba en esa comisión negociadora nos ha hecho llegar un escrito diciéndonos que efectivamente se había llegado a un preacuerdo en el cual se contemplaba la posibilidad de un acuerdo de gobernabilidad abierto a toda la izquierda con la investidura de la mayoría progresista, pero que efectivamente a la vez que se estaba llegando a ese acuerdo se estaba firmando y maquillando un programa de gobierno con ciudadanos. Por lo cual esta persona, os voy a comentar a leer directamente el último párrafo que nos dice que para justificarlo políticamente se ha hecho un artificio de medias verdades para que la ciudadanía lo pueda normalizar y asimilar. Pero desobriadamente lo que sí constituye un hecho probado es que se ha pactado con una fuerza política, por supuesto respetable, pero que no ha dudado en alinearse con los Facebooks, ocultándolo y por la puerta de atrás. Y que ha supuesto que el bloqueo de derechas, el bloqueo de derechas, comunidades y ayuntamientos. Por tanto, efectivamente hubo un engaño, nunca hubo una voluntad de hacer un pacto con la izquierda y con las fuerzas de progreso y el pacto de la caseta, como vosotros habéis denominado, existe. Y vamos a tener un gobierno que es hoy que va a dar no ser los números. Bueno, respecto a la valoración de los 100 primeros días que el gobierno que hace actúa, aparte de todo lo que hemos contado, pues evidentemente las cosas que se han hecho no podemos nada más que saludarlas positivamente. Se ha hecho un plan de choque de limpieza, pero muy intensivo durante unos días, pero creo que el municipio vuelve a estar como estaba. Se han renovado, aunque sea temporalmente, los contratos con las empresas de limpieza y de cuidado del mantenimiento de jardines, con lo cual cuando se habían criticado hasta la sociedad y se iban a sancionar, y seguimos diciendo que igual se van a sancionar. Pero el caso es que por ahora se han renovado. Plan de asfaltado. Podéis pasaros por la calle Nazaretalonge y ver cómo se han asfaltado las calles, es decir, zona central de la calzada asfaltada, aparcamientos sin asfaltar. Acciones cutres, positivas, por supuesto, pero cutres, mejorables. Les ha pillado el toro en materia de contrataciones. Nos hemos visto principios de curso, actividades deportivas y talleres culturales sin poder empezar porque no se han ofertado, no han sacado los pibos de contratación. Yo entiendo que una persona, sobre todo como Javier Corpa, que lleva muchísimos años en esto, tenía que haber priorizado el tema de las contrataciones. Pero por otro lado, lo que mejor han hecho, que es lo que han venido contando mis compañeras y compañeros, es la anulación de la oposición, con escaso diálogo, negación de recursos y diciendo públicamente lo contrario. Y voy a andar un poco más en lo que ha contado Sofía, pero aludiendo a la rueda de prensa que dio el equipo de gobierno sobre los 100 días. Y literalmente el alcalde dijo que esta corporación, este equipo de gobierno, era el más democrático de la historia de este ayuntamiento. Y su aportación a la democratización, también literal, era dar la presidencia de dos comisiones informativas a la oposición. Dos presidencias de comisiones a la oposición, algo que no había sucedido nunca en la historia de este ayuntamiento. Ese es el maravilloso ejercicio de democratización. Pero ¿por qué no cuenta lo que ha quitado? Que nos ha dejado sin recursos humanos ni materiales. Que siempre amparándose en el absurdo RON, mantiene a toda la izquierda en el grupo mixto por la extrema derecha. Con un despacho conjunto y sin recursos. Y que tenemos que compartir las portavocías cuando es un disparate ideológico. Y no tenemos a nadie liberado. Pero es que ni siquiera tenemos a nadie ayudándonos a un grupo de siete concejales en labores administrativas. El PSOE, como bien han dicho por ahí, con el actual alcalde ha llegado a tener dos liberaciones completas a la oposición, con tan solo tres concejales. De hecho, vamos a hacer un rápido resumen a las corporaciones. 2011, Gobierno Izquierda Unida, con nueve concejales con dedicación completa y un concejal con dedicación parcial. La oposición tuvo cinco concejales liberados, tres del PP y dos del PSOE. Y el PSOE ahí solo tenía dos concejales. Cargos de confianza, cuatro más dos. Y tres administrativos, uno por cada grupo político. 2015, Gobierno de San Fernando de Navas y se puede. Cinco concejales liberados a dedicación completa. La oposición, cinco concejales liberados. Dos de PP, dos de PSOE y una Izquierda Unida. Cargos de confianza, cuatro de equipo de gobierno y tres administrativos para la oposición. PP, PSOE y Izquierda Unida. Llegamos a 2019 y el gobierno de PSOE, Ciudadanos, tiene diez liberaciones a tiempo completo. La oposición, una liberación, el grupo del Partido Popular. Cargos de confianza, siete. Todos el equipo de gobierno. No se le ha dejado ni personal de apoyo administrativo a los grupos de la oposición. Esta es la democratización de este equipo de gobierno. Pero es que además, si observamos el tema de los cargos de confianza, este equipo de gobierno tenía muchas vendas que pagar. Había prometido muchísimas cosas. Y en los cargos de confianza, que podéis acceder, por cierto, en ese ejercicio de transparencia, en la página web, han corregado unos perfiles que, por cierto, se lo exigimos nosotros en el pleno de organización, hay gente que no tiene titulación superior, que es la exigida para un coordinador, por ejemplo, de cultura. Y luego también, para demostrar que la democratización es nula y que no existen los recursos, que no estamos pidiendo más recursos de los que hay de nunca, es que se nos han negado. La oposición recibe 300.000 euros menos al año que la legislatura anterior, cuando a este equipo de gobierno le cuesta 500.000 euros al año más que el equipo de gobierno anterior, con todos sus liberados y con todos sus cargos de confianza. Así que, bueno, este es el análisis que hace Artúa, y este es el análisis que hacemos todas las concejanas y concejales de la oposición, de la izquierda de la oposición, en el grupo mixto, y ahora queremos contestar todas vuestras preguntas.